Tú ya naciste andariego, andariego de nacencia, así me decía mi abuelo allá por mi adolescencia. Y en verdad, en verdad amo el camino, soy un pijote sin mancha, la vida puede ser corta, pero yo la vivo, ancha. Y en verdad, en verdad amo el camino, amo el camino y sus cosas, y aunque a veces me espino, me encanta cortar las rosas. Parezco, parezco de un mal llamado soñador y vagabundo, y ese mal solo se cura por los caminos del mundo. Esto es todo lo que pienso y veo, hoy sí que me siento solo mientras me estropeo, ahora sí que digo lo que opino creo. Mi destino no tiene color, distamino mi dolor, y como trofeo, sumo cada palo que me llevo. Trago cada estrago, vivo, follo, como cago, fumo y bebo, y esto sigue dentro de mí. Este miedo al miedo ya no puedo y quiero seguir, no tengo consuelo, suelo tener los pies en el suelo de mí. Que mi gente se marchara y me dejara muchas patas metí, casi siempre malas hasta que aprendí a decidir. Y que todas las cosas buenas van detrás de sufrir, por eso confío en esto yo que perdía la vida todo el día. Fumando en la puerta de un bloque todavía fumo rockets, compi no me llames homie, dame honey, ya no tengo money in my pocket. La felicidad se va, papel y cigarro y ya, esa crema buena que me hace que pueda olvidar. Estas putas realidades que agobia más que tener novia, quien me quiere o quien me odia, ya me la suda en verdad. Reflexiona independientemente, sé inteligentemente superior a los de enfrente. Y ve como las cagan, como disparan sin balas hasta que el alcohol se acaba, salta del balcón pa' no vivir sin ganas. Una vez perdí el camino pero lo encontré, una vez que lo encontré volví a perderme, ya van más de tres. Una y otra vez fallé y todavía no entiendes que me cierres y no perdés. Vienes, mira, esto es lo que soy, de por vida doy, rimas voy, por delante no por encima vivo hoy. No sé ni qué día es hoy, pero importa, nadie escucha la misión y más de la mitad aportan. Esto es todo lo que pienso si pienso que, por las cosas que vivo no tengo miedo de perder. Si vienes conmigo, una risa, un amigo, son las cosas que se echan de menos si no están contigo y siempre. La inocencia me ha causado todo lo que sentí, viví, quise morir al borde del precipicio. Me encontré solo y me desquició, pero en vida que toco vivir ya no premia el sacrificio. Solo queda una balada, un susurro en las noches de invierno cuando despertabas. Una página en blanco que pronto quemará el recuerdo, solo frases de dolor, escritas en un cuaderno que alguien no echará de menos. Son las cosas que no hablamos, pero que todos conocemos, solo queda el dolor, todo se finge. Pequeños momentos felices ya no me sirve, despierto pensando que es otro día más, que me voy haciendo viejo, que se acerque al final, que solo vivo en este infierno. Que solo quiero que en nombre de Pablo Asensio se haga eterno, pero me frustro y por eso escribo. Porque no llega el momento, porque aún no lo consigo, amanece temprano, fuera hace frío. Y solo quedan versos llados, soñador, arrepentido. Una vez pedí el camino, pero lo encontré. Una vez que lo encontré, volví a perderme, ya van más de tres. Una y otra vez fallé y todavía no entiendes que me cierres y no perdés. Vienes, mira, esto es lo que soy, de por vida doy, cima voy, por delante no por encima vivo. Hoy no sé ni qué día es hoy, pero en porta nadie escucha la misión y más de la mitad da por tanto. ¡Volví a perderme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!